Estamos en el último tramo que se terminó de construir, la licitación se llevó a cabo en el 2007 y los trabajos se hicieron en el 2008. Esta obra nos lleva a Tuxpa, será inaugurada en el mes de junio por el presidente Peña Nieto. Aún está por precisarse el día, pero es un hecho ya que la inaugurará en el mes de junio. Todavía se encuentran algunas labores y trabajos que están llevando a cabo, pero lo que impresiona de esta autopista, que es de cuatro carriles y que además tienen seis metros de ancho por cada cuerpo, es la perforación de los túneles, que suman, son seis, que suman en total poco más de 3.5 kilómetros. El más largo, uno de estos, tiene una longitud de 1.380 kilómetros, es decir, 1.380 metros. Son seis puentes, desde lo que es la entrada a Huautzinango, el más largo, hasta este punto, voy a darme la vuelta, hasta este punto, donde está este cerro conocido como la Ardilla. Aquí podemos observar cómo la caja empieza nuevamente a subir en un ascenso. Los paisajes en esta zona de la Sierra Granada son bellísimos. Por cierto, nos explicaban los ingenieros que dos o tres puentes les denominaron ecológicos, toda vez que permitieron el paso de lo que es los animales, su paso natural. Se respetó este paso de ardilla, de otro tipo de fauna, y por eso le denominamos puentes ecológicos. Vean ustedes, pueden observar los paisajes. Los paisajes son, de verdad, un estampo o una pintura noble. Por fin esta autopista se podrá transitar este año a partir de junio, después de casi 7, 8 años de construcción, pero es un orgullo de la ingeniería mexicana, en donde colaboró una empresa española, pero los ingenieros mexicanos siempre han sido punta de lanza en este tipo de construcciones.